Misma para ti Misma para ti Misma para ti Solo mía Así te tengo, así te quiero, así me vuelvo a enamorar Siempre mía, mientras en mi vida se acabó la soledad Mía, tú mi refugio cuando no encuentro salidas Mía, caminaré a tu corazón día tras día Mi vida no bastará Para amarte más y más Tú me has vuelto a enamorar No tengo nada que lamentar Y en un minuto puedo esperar Mi vida acaba de empezar Tú me has vuelto a enamorar Cerré la puerta a mi soledad No pensé que esto iba a pasar Ya no pido nada más Yo, yo caminaré a tu corazón día tras día Solo mía Y donde tú vayas yo te vuelvo a encontrar Siempre mía En tus ojos se refleja mi verdad Mía Y te encontré cuando pensé que te perdía Mía Mía Tú mi recuerdo, mi presente, mi alegría Mi vida no bastará Para amarte más y más Mía, tú me has vuelto a enamorar No tengo nada que lamentar No tengo nada que lamentar Y en un minuto puedo esperar Mi vida acaba de empezar Mi vida acaba de empezar Y me has vuelto a enamorar Cerré la puerta a mi soledad No pensé que esto iba a pasar Que no pido nada más Solo un minuto le robo al tiempo Para estar contigo Solo un minuto le robo al tiempo Oh 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 Me has vuelto a enamorar Oh Oh Me has vuelto a enamorar Yeah No me has vuelto a enamorar No tengo nada que lamentar Ya no en mi no te puedo esperar Mi vida acaba de empezar No me has vuelto a enamorar Cerré la puerta en soledad No pensé que esto iba a pasar Ya no pido nada más No me has vuelto a enamorar No me has vuelto a enamorar